¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Jurassic World The Game Y es que, os vuelvo a traer un vídeo hoy chicos, porque es que el de ayer, madre mía, lo petó, lo petó pero total Si no sabéis cuál es, es este de aquí arriba, que ahí os lo voy a dejar Y es que, ha sido increíble, más de mil likes que tenemos, bueno que tenemos ahora mientras estoy grabando, que estoy grabando a la mañana Y seguramente más de mil y pico likes que tendremos a la tarde, o sea, es increíble, os lo agradezco de corazón Así que yo os voy a recompensar y si en el siguiente, en este capítulo, vamos, tenemos otra vez más de 500 likes Mañana volveremos, madre mía, se ha quedado la pantalla en negro, no pasa nada Mañana volveremos a luchar contra el Juggernaut32 Para vosotros, para todos vosotros, claro que sí Y es que hoy vamos a ir con las combinaciones Madre mía, hoy está tonto el grabador, o qué leches le pasa, espero que no pase esto en medio del boss Vamos a ver, vamos a ir con las combinaciones vuestras que me habéis dejado en los comentarios Para el Juggernaut, perfectamente, vamos, o sea, vamos a poner la de Mike24, ¿vale chicos? Que sería, ahora os lo voy a decir Que sería el Indominus Rex, el Spinosaurus y el Priotrodon Vamos a ver, Indominus Rex, Spinosaurus, pobre Spinosaurus, madre mía Qué cruel eres Mike, cómo le dejas al Spinosaurus entrar en esta lucha El pobre Spinosaurus que no va a hacer nada La verdad es que me parece un poco injusto que el Spinosaurus esté como... Como muy raro, debería ser legendario como el Rex también, ¿verdad? Pero bueno, no pasa nada Priotrodon, perfecto Vamos a ello, chicos Este no me digáis que no es un Bacasaurus, o sea, increíble Pero tiene más cuernos que... No me voy a callar por si acaso Vale, vamos a ver Eh, ponemos uno para guardar, muy bien, no nos ataca Él va a tener ahora mismo cuatro si no nos ataca O sea, si ha guardado las dos, así que... Perfecto, no ha guardado las dos, muy bien La verdad es que más o menos los, eh... Los protocolos se les podría predecir, ¿no? Mira, pues ahora no me ha atacado Yo pensaba que iba a atacar con uno Vamos a guardar cuatro y nos defendemos con dos por si acaso Y va a tener ahora mismo cinco Ahí está Eh... No me ataca todavía Vale, pues nosotros vamos a aprovechar y le vamos a atacar con... Cuatro y cuatro Y a ver qué le hacemos Vale, creo que lo vamos a matar Oh, muy cerquita lo vamos a... Ah, no, no, lo matamos Perfecto, genial Genial Se levanta otra vez el Juggernaut 32 Madre mía Increíble Bueno, el caso es que... La... La traducción en realidad es muy literal, chicos Porque si vosotros vais a Google Si vais a Google y directamente le ponéis Eh... Juggernaut en español Nos va a salir gigante directamente, ¿vale? Pero en realidad La... La traducción de Juggernaut sería como monstruosidad Es más eso O sea, la traducción es un poco mala en realidad No me gusta en ese sentido Que lo hayan traducido tan asquerosamente mal Vale, necesitamos cuatro ataques No me gusta nada que en ese sentido Lo hayan traducido tan asquerosamente mal A este pobre bicho, tío Y es que está guapísimo Y monstruosidad 32 hubiera quedado guapísimo, tío Monstruosidad O monstruo O yo qué sé, tío Algo... Algo más guapo Pero... Por favor, lo guapo que está Juggernaut Y que me pongas gigante Simplemente Que en realidad es una... A ver, es una traducción literal Está bien hecha entre comillas Pero por favor Vamos a atacarle con 6 ahora Qué leches Vamos a atacarle con todo Esto no está para cobardes Y me parece que... Perfecto Perfecto 37.000 Dios mío, eh Pues de momento le estamos haciendo bastante daño Solamente con el Indominus Rex, eh A ver, también hay que tener en cuenta Que es un herbívoro Y nuestro Indominus Rex es carnívoro Entonces tiene ventajas sobre él Pero bueno Vale, va a tener 6 Perfecto A ver qué hace A atacarme con 4 Que van a ser más que suficientes Y ahora el pobre Spinosaurus Lo único que puede hacer Es mirar un poquitín Y estar ahí diciendo ¿Por qué? ¿Por qué me has elegido a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Contra este bicho gigantesco ¿Por qué me has elegido a mí? Bueno, el Spinosaurus Creo que no vamos a hacer mucho más con él ¡Buff! 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 Me ataca con todo Básicamente De sobra me ha matado Dios mío Y ahora vamos a ver Si podemos matar a este bicho Como mucho se habrá defendido dos veces Que ojo al dato Supongo que no se habrá defendido Ni una Pero por si acaso Vamos a atacar con todo Ahí está Una vez Pero lo vamos a matar Perfecto Perfecto Y ahora lo que va a tener Son 5 ataques Él contra nosotros ¿Vale? Chicos A ver qué leches puede Puede ser Bueno Estamos aquí Participando ¿No? Echando La verdad es que el premio en sí Tampoco es que merezca tanto Tanto la pena Porque es un paquete Sin más de coletazos Que es un poco caquita En realidad Vale Es posible que se haya defendido 3 No lo sabemos Nosotros vamos a guardar todo Y a ver si con un poco de suerte Si me ataca A ver si no me mata 2 ¿Vale? Con un poco de suerte Se haya defendido Solo una otra vez Así que vamos a volver A atacarle con todo Y si no se ha defendido nada Mejora Bueno No pasa nada Le vamos a quitar bastante vida Y nos vamos a morir En el siguiente turno Pero al menos Le vamos a quitar muchísima vida Nos vamos a quedar Muy, muy, muy cerca Del récord que hicimos En la anterior vez Que eran 180.000 183.000 O algo así No sé cuánto eran En total Mirad Se pone a bailar Para matarme Me encanta Me encanta el bicho este Ojalá Dejaran en algún momento Conseguir a estos bichos Sinceramente A los bosses Porque estaría Guapísimo Tío Que no estaría guapo Esto chicos Me lo vais a decir ¿Eh? Me vais a decir que no Vamos a ver Si hacemos nuevo récord o no Pues no Muy cerquita Como ya os he dicho De los 180.000 Que ya habíamos Causado Muy bien Conseguimos 177 de ADN Que ya es una basurilla Y nuestro récord Estaba en 186.000 O sea Muy cerquita Nos hemos quedado Por 9.000 puntos Básicamente Y es lo que os digo O sea Este paquete Tampoco es tan 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 bueno Si nos van a dar Uno de estos dinosaurios Y ahora mismo Sinceramente Me quedo un poco indiferente Frente a la recompensa De esto ¿Sabéis? O sea Nos podría haber dado Yo que sé Un legendario Asegurado O algo por el estilo Pero en cambio Nos da un paquete De coletazos Que es en plan de Venga Meto 3 días A este boss Y si lo conseguimos antes Pues Pues ya está Y de hecho Lo vamos a conseguir mucho antes Seguramente para hoy A la noche Ya hayamos vencido A este gigante Pero bueno Vamos a seguir atacando Chicos La siguiente combinación Es de Mister Gatico Cósmico Como ya sabéis Iván Guerrero es Que es un Gran amante De los Perrodrilos ¿Vale? Entonces me ha pedido Al Prestosucus Al Gorgosucus Y al Priotrodon Así que vamos a ver Prestosucus Gorgosucus Y al Priotrodon Creo que era Priotrodon ¿Verdad Iván? Sí Priotrodon Muy bien Lo tenía bien apuntado Vamos a ello Estoy aquí Con el cuadernito Siempre lo tengo Aquí Mientras estoy grabando Vale Perfecto A ver Este Perrodrilo Squad Tampoco me Me convence mucho Sinceramente Bueno Perrodrilo Squad Que no es un Perrodrilo Squad Pero No me compense mucho Simplemente Porque No sé si va a ser Lo suficientemente Poderoso Como para vencer Mucho Al Gigante 32 Sinceramente Vale ¿Qué hacemos Vamos a seguir guardando Yo creo que la mejor opción Es esa Seguir guardando Y luego ya le pillaremos En algún momento Vamos a ver Tendrá 5 Como siempre Últimamente está haciendo Esta misma Técnica al parecer ¿No? Todo el rato Se habrá defendido Una vez Así que vamos a contar Como si se hubiera defendido Una vez Con 3 lo matamos Vamos a atacar Una vez más Oh Venga ya tío Y se defiende con 3 Lo que no había hecho nunca Bueno Ahora la parte buena Es que creo que Con 2 ataques Lo matamos Creo Nos ataca con 6 No nos va a matar Pero nos va a dejar fastidiados Mirad Más de la mitad de la vida Nos ha quitado En el primer nivel Siendo el Restosuku Es un bicho Con bastante vida También No os creáis Vale Pues vamos a tener que usar 3 Y 1 Para defendernos Perfecto Muy bien KO El primer KO De mano del Prestosuku Oye luego me apetece Mucho sacar al Gorgosuku Que no se si os habréis fijado Chicos Pero ya lo tengo al 40 He sido bastante tonto En realidad Porque no me he dado cuenta Pero en el puerto Tenía bastantes ofertas Para cambiar por comida Entonces ayer Si lo hubiera hecho Lo del puerto Lo podríamos haber Perfectamente Sacado también Al Gorgosuku En el nivel 40 Pero bueno Fui tonto Y no me di cuenta Vamos a ver si le matamos Porque creo que no Blablabla Blablabla Ah pues si Y bastante justito En realidad No bastante justito No por 5000 Creo 5000 de daño más Le hemos hecho Porque tenía ahora 11000 O algo por el estilo Así que venga Sabemos que se recupera La vida Blablabla Y de momento Estamos en el Jefe de bate O sea en el nivel De jefe 3 Con nuestro Prestosukus Vale ya ha muerto El Prestosukus Eso me pasa por hablar Y sale El Gorgosukus Uno de Los perrodrilos Que más me gusta Ahora mismo Más que nada Por la cara que tiene O sea es guapísimo Me encanta La forma del cuerpo Y demás Me encanta Y luego la boca Y demás Es algo increíble Vamos a guardar Con todo Tiene muchísima vida Este Gorgosukus Así que En realidad Es una pena Que no Que no tenga Algo más De ataque En realidad ¿Verdad? Ojalá fuera un carnívoro Chicos Es que ojalá fuera carnívoro En vez de acuático De verdad Hubiera sido muchísimo mejor Pero bueno Tenía que ser un Gorgosukus Por narices Vale Vamos a calcular Y calculo Que atacando con 8 Lo podemos matar Pues igual no Igual con 6 Si Vamos a ver Perfecto Bien 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 Perfecto Perfecto Pues vamos a llegar A la fase de batalla 4 Cosa que no creía Incluso quizás Lleguemos a la 5 Luego con el Priotrodon Ojo al dato Vamos a tener ahora Creo 6 6 que va a tener él Madre mía Que bien cuento Turno del oponente Y me ataca con 6 Por hablar de 6 Plas Buf 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 Pobre Gorgosukus No ha podido hacer nada Vamos a guardar 4 directamente Y creo que este va a ser El último turno De Del boss En realidad Me ataca con todo Así que es posible Que igual no sea el último turno Todavía Sobre todo si A ver Que va Que va Le tengo que atacar Vamos a atacarle Con un poco más Más que nada Para hacerle algo Más de daño Y que nos cuente luego Para Para la Para el daño final ¿Vale? Para hacer algo más de daño Aunque sea Pero ya estaba perdido Chicos Ay me pica la espalda Mogollón Ay no puedo rascarme Como que me rasco Thor rascame un poquitín Me rascas un poquitín No puede La patita Thor La patita No Me da la patita en la mano Pero yo quiero en la espalda Rascame la espalda Además como Tiene unas patas Bastante grandes Chicos Buah Tiene que rascar Super bien No pienses en rascar No pienses en rascar Me pica mucho la espalda Chicos Vale venga Vamos a seguir No pensemos en rascar No he vuelto a pensar en ello Vale vamos a ver Cuanto daño le hemos hecho Bueno 128.000 de daño No le hemos hecho mucho daño En realidad Porque yo creo que Es el daño que O sea Esta vez ha sido La que menos daño Le hemos hecho En todas Pero bueno Vamos a ver Me piden ahora De Miguel Ángel Díaz De León Me pide al Indominus Rex Al Priotrodon Y al Gorgosuchus Pero vamos a hacer una cosita Vamos a poner primero Al Gorgosuchus Luego al Indominus Rex Y luego al Priotrodon Es la misma combinación de él Solo que en diferente orden Vale Que me viene mejor Este orden Sinceramente Porque el Gorgosuchus Va a tener más vida Al principio Más vida En el sentido de que Eh A ver como lo explico Si yo pongo Al Indominus Rex Si El bicho este va a tener Menos ataque Pero el Gorgosuchus Al tener más vida Le va a venir mejor Estar al principio Vale Que el bicho este El boss Tiene menos ataque Y va a poder aprovechar Más esa vida que tiene Que el Indominus Rex Que va a tener Una ventaja a su favor Entonces Nos va a venir mejor Tener ahora el Gorgosuchus Vale Vale Así Perfecto Eso siempre lo tenéis que pensar En las batallas Cuando vayáis a jugar Para poder hacer el máximo daño Siempre tenéis que pensar En cómo tenéis que hacer Ese máximo daño Vale Ahora mismo El máximo daño Que podíamos conseguir Era así Era simplemente Poniendo al Gorgosuchus El primero Perfecto Lo vamos a matar Vamos a hacerle Unos 9000 Ahí están 9.916 Y muere El Triceratops Se va levantando Ahí poco a poco Dios mío Me encanta Este bicho me encanta La verdad Le va a atacar Ahí Y muerto Madre mía No ¿Veis? Es lo que os decía Nos viene mejor Tener más vida al principio Porque nos ha atacado con todo Y ahora podemos calcular Mirad Con 4 lo matamos Y vamos a guardar Otros 4 ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahora mirad Con el Gorgosuchus Simplemente hemos conseguido Dos Dos malditos niveles Que sí Que con el Prestosuchus Lo hemos conseguido antes Pero antes Cuando hemos sacado Al Gorgosuchus Básicamente nos lo ha matado En un turno Entonces Ahora mismo estamos aprovechando Muchísimo más Oye Algo es algo Ya el bicho este Va a tener 5 ataques Y yo creo que me va a atacar No me ataca Perfecto Pues seguimos igual A ver si con un poco de suerte Se ha defendido menos Se sigue defendiendo 3 Madre mía Que cobarde tío Bueno no pasa nada Le vamos quitando vida Poco a poco Cobarde Me ha salido ahí Como una tos Cobarde Me ha salido una tos Un poco rara Vamos a atacarle más Perfecto Genial Vale ahora le hacemos más daño Eso está súper bien Ya veis O sea le vamos desgastando Poco a poco Y estamos aprovechando Al Gorgosuchus En realidad Vale me ataca con 5 Que van a ser suficientes Para matarme Como mucho se habrá defendido 3 veces Pero yo supongo Que se habrá defendido Una vez Como hace siempre Vale Porque siempre se defiende Una vez Rara vez se defiende 3 veces Ya habéis visto Que ha sido casualidad Que en esas dos Se haya defendido 3 veces Vamos a atacar con uno más Para matarlo Y ahí está Uno de defensa Y lo matamos justo Por 2000 más de daño Pero era necesario Esos 2000 más de daño Porque si no No lo matábamos Perfecto Me está gustando mucho Esta combinación ¿De quién era? De Miguel Ángel Díaz Vale Este ya lo habíamos hecho Ya lo habíamos hecho En el capítulo anterior Pero la verdad es que Ahora lo estoy jugando Muchísimo mejor Porque mirad Ahora mismo tenemos Al Indominus Rex Iba a decir con toda la vida Ya no tenemos toda la vida Al Indominus Rex Pero casi Y yo supongo Que se habrá vuelto A defender una vez Chicos Así que vamos a atacarle Con todo Ah mirad Dos veces Más que nada Para quitarle toda la vida Que podamos ¿Vale? Vale Le atacamos Perfecto Y Dominus Rex La verdad es que Estas batallas Duran muchísimo ¿Verdad? Duran muchísimo Estas batallas Vale Me ataca con 5 Ah Que es suficiente Para matarme Y hay que calcular Se había defendido Dos veces Así que me ha atacado Con todo Con el Priotrodon Lo llegamos a matar No sé cuánto Le vamos a hacer En realidad Mirad Ya no lo he jugado Peor por eso mismo Que no me ataque Por favor Si no me ataca Tenemos una oportunidad De volver a ganar Vale Perfecto Vamos a guardar 4 Exactamente Ah Lo malo es que va a tener 7 ataques Y nos va a atacar Con los 7 Y no sé si con los 7 Me llega a matar Creo que sí Creo que sí O me deja muy justo O me mata Yo creo que me mata Chicos Me mata solo Por mil de vida Madre mía Tío Que pena ¿Verdad? La batalla ruge Perfecto La verdad es que está Muy guay Sinceramente Me ha gustado mucho Este boss Sinceramente Mirad Ahora le hemos hecho Menos daño Y ha sido por jugar Lo peor En realidad Porque hemos tenido Mala suerte Ahí con el boss Pero bueno No pasa nada Vamos a ver Con la siguiente combinación Que sería en este caso De Raúl Heredia Que me pide Al Rajastega Al Indominus Rex Y al Priotrodon Perfecto Esta también Yo creo que es La combinación ganadora Que es con la que más Daño llegamos a hacer ¿Vale? Entonces Vamos a poner Al Cabeza de tiburón Que por favor Todavía hay gente Que le llama Rajastega Pero por favor ¿Qué nombre es ese? Ya un mogollón de comentarios En el video anterior ¿Viste? ¿Quién es el cabeza? O sea ¿Quién es el Rajastega? Nadie sabe quién es el Rajastega Todo el mundo sabe Quién es el Cabeza de tiburón Vamos a poner al Indominus Rex Y al Priotrodon Perfecto Se me estaba liando Y casi digo Cabeza de Priotrodon Porque como termina También porón Como el tiburón Oh Ahí hay una tienda De regalos Ahí detrás Like si te habías fijado Antes Y like si no te habías fijado Así siempre hay like Plan malvado Vale Vamos a ver Guardamos Como siempre Esto es empezar Como siempre Y acabar Como siempre Solo que esta vez Esperamos hacerle Un poquitín más de daño A ver si tenemos suerte Y el Rajastega Nos dura más o menos Hasta el nivel 3 O 4 Incluso Si conseguimos Que el Rajastega Nos llegue Hasta el nivel 4 Vamos a poder hacer Bastante 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 De verdad Vale Perfecto Tienes 5 Muy bien Nosotros vamos a tener 8 en el siguiente Y no me ataca Vale Ahora tenemos que pensar Se habrá defendido Dos veces O una Yo voy a decir Que se ha defendido una Como siempre Oh Madre mía tío No pasa nada No pasa nada Porque así ya Con dos ataques Lo vamos a matar Hay que mirarlo De manera positiva Tiene 6 A ver con cuanto me ataca Me ataca con 5 Como mucho se ha defendido Una vez Que supongo que es lo que Se habrá defendido No nos quita nada Así que genial En ese sentido Atacamos 2 Guardamos 4 Atacamos 3 Perdón Y defendemos 1 Aparte de guardar Las 4 esas que ya he dicho Muy bien Muere El primer KO De este bicho Muy bien Oh Me encantaría tener Este modelo en Ark Chicos Si hubiera alguna manera De poder sacar Este modelo Y meterlo en Ark Sería genial Tío Sería genial O sea Mirad que bicho Que guapo Estaría ir con un bicho De estos Por ahí En fin Vale Seguimos 4 y 4 Porque ahora mismo No se cuantas tiene Muy bien 2 Así que va a tener 6 ataques En el siguiente Nosotros lo vamos a dejar Básicamente otra vez A 3 ataques Así que no hay ningún problema Que me ataque con todo Perfecto Me parece genial Tío Parece genial Me quitas la mitad De la vida Si ya tengo menos De la mitad Pero te voy a matar 1, 2, 3 Vamos a necesitar Para matarlo Para que me defiendo 2 Porque yo soy tonto Tío Ay en fin Y guardamos 3 Y me parece que En el siguiente turno Voy a atacar con todo Más que nada Para matarlo A no ser que ahora Me venga y me ataque Ojalá No creo Porque no me he atacado Hasta ahora No me he atacado nunca Con 4 ataques Por lo que dudo mucho Que me vaya a atacar ahora Con 4 ataques Lo dudo mucho 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 Sinceramente Ojalá eh Pero no A ver Es lo que os digo Siempre prefiere defenderse Pues vamos a hacer una cosita Como me estaba tocando mucho Las narices Vamos a hacer esto Aunque supongo Que la inteligencia artificial Le dirá Ah ahora no ataques Aunque igual me ataca con 5 Con un poco de suerte Perfecto Perfecto tío Vale pues creo que el rajastega Nos va a durar un turnito más Aunque sea Nos va a llegar hasta el nivel 4 Como os decía Vamos a ver Necesitamos Esto para matarlo Más 1 de la defensa Y nos vamos a defender Nosotros 1 Perfecto Y Ahí está el cabeza de tiburón Que guay Que maldita chula Qué maldita chulada El cabeza de tiburón Chicos Me encanta la verdad En realidad me encanta Es un bicho un poco extraño Pero bueno Más bonito que el pies gordos este Que el patas gordas Ya es Al menos Vale Perfecto A ver si con un poco de suerte Dice Vale voy a atacar con lo justo Vale me ataca con 4 Oh Pues por muy poco en realidad Me ha matado Por muy poquito en realidad Por muy 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 poquito Perfecto Lo bueno es que como me he atacado con todo Mirad Si me va a matar Sí que me ha atacado Oh Qué buena suerte Esto es muy buena suerte En realidad Porque no sé si con un ataque Lo vamos a llegar a matar Oh Nos lo va a dejar muy cerca Chicos Oh Lo matamos Madre mía Lo hemos matado Lo malo es que ahora Con 5 ataques Nos va a atacar Ese es el tema Pero le hemos quitado Un mogollón de vida En realidad En realidad le hemos hecho Unos 88.000 Ponía ahí ¿Por qué solo han sido 62.000? Si en realidad ponía 88.000 ¿No? O igual ponía 62.000 Y yo se me ha ido a mí Un poco la cabeza En fin Vamos a ver Nos ataca con 4 Que es suficiente para matarnos Supongo Pues sí Suficiente para matarnos Y nosotros Ahora lo que vamos a hacer Es simplemente Guardar todo ¿Vale? Porque yo supongo Que ahora No me atacará con 5 4 No me mata Creo que no me mata con 4 Vale Perfecto Vale Me ha dejado muy lejos además Y vamos a atacarle ahora Con todo del priotrodon Es una pena Que no vayamos a quitarle Más de 56.000 Oh Pues le vamos a quitar 73.000 Al final Pues creo que ahora vamos a hacerle Un daño más o menos Clavado al Al primer daño que le hicimos Creo que le vamos a hacer Más o menos Y ojalá que no me ataque Pero bueno Eso ya es una Petición Demasiado excesiva Más que nada Porque es imposible Que no me ataque Cuando ya estoy a punto De morir ¿Sabéis? Sin ningún tipo de defensa Nadie diría Ah no le voy a atacar Bueno yo sí Yo ya lo he hecho alguna vez En plan de No, no le ataco Y luego ya Me lo cargo Pero bueno Pero bueno Es lo que tiene Vamos a ver 193.000 Nuevo récord Chicos Nuevo récord de daño Perfecto Increíble Vale pues en principio Creo que voy a dejar aquí La combinación De hoy Ya os he dicho Que si queréis Más vídeos Como este Del gigante 32 Vale Debatiendo al gigante 32 Lo único que tenéis que hacer Es dejadme like Y a más de 500 likes En el siguiente día Si es que sigue el bicho este Haremos El evento otra vez Y si no Pues haremos los eventos Pequeñitos estos ¿Vale? Así que Espero veros en el siguiente capítulo Vamos a abrir Un cofre de oro macizo Como siempre os digo Suscribíos Comentad Y dadle a like Que sube 2 a 3 vídeos al día Y Espero veros En el siguiente capítulo Un saludo a todos Y adiós